Y en medio de la contingencia con el coronavirus, por el coronavirus, esta tarde se realizó la representación del Viacruz y Cenistapalapa. Finalmente. Finalmente se dio, se tuvo, tuvo bien a realizarse. Este año se hizo a puerta cerrada, Ciro, ya lo habíamos comentado que así sería, sin los cientos de fieles, sin puestos ambulantes, también se impidió la tradicional caminata nazarenos con sus cruces. Así que totalmente distinta la imagen el día de hoy.